Pero primero, Val Gardena, un valle de los Alpes italianos, es famoso por sus tallas de madera. Esta artesanía nació en el siglo XVII como forma de pasar el tiempo durante los largos inviernos de la montaña. Al principio los tallistas hacían objetos prácticos, pero enseguida sus manos maestras empezaron a crear obras de arte. Desde escenas pastoriles a temas religiosos, estas tallas de madera magníficamente esculpidas parecen casi vivas. Bueno, casi. Tras esbozar la figura sobre el papel, el tallista esculpe un modelo tridimensional en plastilina. Usando sus manos y diversas herramientas, componen meticulosamente todos los detalles complejos que recreará posteriormente en madera. Para este ángel flautista, coloca una réplica del instrumento para conseguir el ángulo correcto de los brazos y la apertura de las manos. A continuación, usando el modelo de plastilina como referencia, dibuja la figura sobre un bloque de madera del tamaño y forma aproximados de la escultura. Ayudándose de un mazo y un cincel, empieza a esculpir. Esta es madera de pino piñonero, una especie poco abundante que crece en los valles alpinos. La madera de pino es blanda, así que es ideal para tallar. Para el trabajo más delicado, el artesano cambia un cincel más fino para tallar los detalles y alisar la superficie. A partir del modelo en madera terminado, la fábrica hará una copia de bronce para crear las esculturas finales, que se harán en madera de arce. Cuando los trozos de este árbol llegan a la fábrica, su nivel de humedad, como muestra este hidrómetro, oscila entre el 70 y el 80%. Si se tallase la madera mientras todavía está húmeda, la escultura se agrietaría. Por eso se introduce en una secadora gigante durante una semana, para bajar el nivel de humedad hasta el ideal 6%. Una vez seca, se elimina la corteza y las capas exteriores con una sierra circular, dejando tan solo las partes centrales. Estas se cortan a continuación en bloques uniformes, ligeramente más grandes que la escultura. 20 bloques de cada vez entran en una máquina llamada pantógrafo, que coloca un cabezal escultor sobre cada uno. Esos 20 cabezales están conectados a un cabezal maestro romo. Un técnico lo mueve lentamente sobre cada centímetro del modelo de bronce. Esto manipula simultáneamente los 20 cabezales escultores para dar forma a sus bloques respectivos y crear copias vastas del modelo, a la mitad del tamaño. La máquina no puede reproducir los detalles, así que el tallista original reaparece para tallar personalmente cada escultura y terminarlas. Lo que antes era un bloque corriente de madera, se ha transformado del todo. Ahora la escultura cobra auténtica vida en las manos talentosas de una artista. Con su paleta de pinturas al óleo, viste la madera desnuda, alternando entre diferentes pinceles para crear texturas variadas. Aquí la técnica lo es todo. Debe aplicar pintura suficiente para cubrir la madera desnuda y resaltar la obra de arte, pero demasiada pintura podría hacer que la escultura pareciese de plástico barato, y eso no estaría bien. Una vez seca, se pega un disco de metal con el nombre de la compañía en un orificio que hay en la base. Después se embala la pieza con un envoltorio protector y un certificado de autenticidad que garantiza que esta es una auténtica talla en madera de Valgardenia, Italia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!